PADRINO ES LA ORKESTE A SU ENAURREAN ¿Qué ha hecho? Arratza el día honda nori. Bueno, hore hondibadan heretzat padrino es la orkestea suena orrean. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un honor que me habéis elegido como padrino de esta 38ª regata de ingenieros. La verdad es que ha sido una gran sorpresa para mí, pero muy grata. Por otro lado, estoy ahora ante vosotros porque por motivos profesionales tengo que viajar a Marsella con el atleti mañana, bueno, hoy mismo, mejor dicho, para estar allí apoyando al equipo e intentando aportar mi granito de arena. Entonces, bueno, siento dejarme sola a la madrina, a Teresa. Y bueno, desde aquí os mando a todos un fuerte abrazo, un grandísimo abrazo y mucha suerte para todos. Ya sé que el ganador, el vencedor tiene que ser uno, pero bueno, os deseo lo mejor a todos. También os digo que os quiero estar con vosotros el día de la regata y vivir con emociones y la intensidad que requiere el acto. Bueno, pues, pues, para, bueno, animar, animaros a todos. O sea, al pasar que la UNDIBAT, un fuerte abrazo a todos y hasta ese día. Como os he dicho antes, opa, ingenieros, y me pongo la banda. Opa, jeje. Bueno, ahí sí. Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!